Y lo escuchas, de Bechaboo Perdóname, si al encontrarte Te digo hola mi amor, esto me cuesta acostumbrarme Ya sé que dejé pasar un poco el tiempo Para venir hoy aquí a decirte lo que siento Y perdóname, es que me mata la curiosidad Yo necesito saber, si estás solo con quien estás A mí aquí me ves, yo sigo siendo siempre igual Lo único que estás ves, muriendo de a poco porque no estás Perdóname, si al encontrarte Te digo hola mi amor Esto me cuesta acostumbrarme Y perdóname, si al hablarte Me tiembla un poco la voz Y siento ganas de tocarte Es que te veo tan linda Se te nota en los ojos No puedes ocultarme Que vos también, me extrañaste Y perdóname, es que me mata la curiosidad Yo necesito saber, si estás solo con quien estás A mí aquí me ves, yo sigo siendo siempre igual Lo único que estás ves, muriendo de a poco porque no estás Y perdóname, es que me mata la curiosidad Yo necesito saber, yo necesito saber, si estás solo con quien estás Me dices aquí me ves, yo también sigo siempre igual Lo único que estás ves, esperando que me vengas a buscar A buscar Que no Yo necesito saber, si estás solo con quien estás